Si algún escándalo marcó la vida de Ana Bárbara, fue el haberse hecho pública su relación con José María Fernández, el Pirru, apenas un mes después de la muerte de la esposa de él, Mariana Levy. Sin embargo, la madre de la recordada actriz, Talina Fernández, nunca olvidará cómo la reina grupera se hizo cargo de sus nietos menores, Paula y José Emilio, y les dio mucho amor tras la pérdida de su madre. La que los llevaba en la mañanita al colegio, la que los llevaba al karate, la que los llevaba al dentista, era Ana Bárbara. Y cuidó a mis nietos de una manera que no tengo cómo agradecerle y ella lo sabe. Sin embargo, la dama del Buen Decir nos aseguró que su exyerno, el Pirru, la quiso mantener alejada de su vida desde esa época en que buscaba rehacer su familia al lado de Ana Bárbara. Hace muchos años que Pirru decidió no hablarme. Recuerdo cuando me acababan de operar del cerebro y me iba yo a Cancún a ver a mis nietos. Y entonces me quedaba en un hotel que estaba junto a la casa y me iba a pie con el rayo del sol por la arena. Y me quedaba en la arena esperando a que mis nietos bajaran. A Ana Bárbara me mandaba con la chica que le ayudaba una Coca-Cola, pero no me dejaba pasar. En otro orden de ideas, quisimos saber sobre una propiedad en Cuernavaca que está a nombre de Mariana Levy, en donde al parecer ha vivido el Pirru. Pero según informes, pesa una deuda bastante fuerte sobre el inmueble, lo que podría ocasionar un lío legal. El Pirru ha vivido ahí y ahora dice que la deuda que él contrajo en todo este tiempo lo tiene que pagar la persona que es albacea. De lo que sí se llenó la boca hablando es del reciente compromiso matrimonial de Ana Bárbara con su jovencito novio Ángel Muñoz, 15 años menor que la cantante. Ana Bárbara se merece un hombre así. No ha tenido suerte, pero ahora sí la va a tener porque es un gran, gran hombre. Así es, dejó el Pirru. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!